Creo que todo volvió a la normalidad. Sí, y creo que ya tuvimos suficiente música por hoy. ¿Estás seguro de eso? Creo que los pilotos junior deberían entonar una canción más. Sí, y además ellos tienen una bebé que llevar a casa. ¿Qué dices, Freddy Menko? ¿Una canción más? Tú ya la conoces, Pip. ¡Lamento! Pronto tú llegarás.